bueno la alternativa la trae hoy Mauricio porque nos trae una historia de corrupción pero además Mauricio tengo entendido que si queremos entenderla bien vale la pena conectarse hasta ahora con el Facebook Live porque hay videos hay audios de cómo terminan un juez un abogado y un fiscal en la cárcel por torcer procesos sí señor así es es un caso que se presentó en el departamento de Cesar y que infortunadamente pues involucra a estos tres servidores judiciales pero para que las personas puedan ver lo que pasó conéctese a través de Facebook Live pues muy bien Juan Pablo vamos con esta historia a la cárcel fueron enviados el fiscal sexto delegado ante los jueces del circuito penal de Bosconia en el departamento de Cesar Yesid Fallares Aguilar el juez primero promiscuo de Bosconia Roberto Carlos Orozco Argote y el abogado y defensor público Carlos Luis Ropero Galván estas tres personas se aliaron para manipular el reparto de procesos y también direccionar fallos a cambio de dádivas de dinero de sobornos en este primer video que vamos a presentar o estamos presentando en este momento a través de Facebook Live quienes se conecten podemos observar cómo el fiscal Fallares habla de la entrega de un dinero para favorecer a un investigado archivándole el proceso y quien lo graba póngale cuidado es la víctima justamente esa persona que era investigada lo que le dijo este no es un ministerio no se preocupe el otro es confiable si se puede hablar el tema con claridad con claridad no si eso no se puede ahí no se puede yo tengo un número personal no entonces mañana yo organizo lo que me dijo él los tres millones son eso ya Manolito pues para comenzar el negocio y ahí te vamos a estudiar todo lo que hay que hacer vale pero perdóneme Mauricio para que usted nos explique no 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 pero explíquenos mejor el video entonces en este video estamos viendo como unos señores en un carro ¿no? Sí señor el señor que aparece en el video es el fiscal ese es el fiscal o sea es el que debería estar o sea es el momento que es grabado es el fiscal es el que debería estar cuidando que el proceso se surta de manera pues transparente y justa para el sindicado o el acusado exactamente que se dé todas las garantías es el que lleva el proceso es el que lleva las diferentes investigaciones y es el que está recibiendo por lo menos está cuadrando y cómo se va a hacer el pago de estos sobornos y es grabado justamente por la persona que es investigada entonces este es el primer video de uno de los casos que este grupo de tres servidores públicos tuvo que o por lo menos ya la fiscalía le recopiló información material probatorio evidencias que los comprometen seriamente con casos de corrupción pero vamos a ver otro video Juan Pablo esta vez observamos cómo el abogado Carlos Luis Ropero Galván cuenta descaradamente dinero producto de otra exigencia económica para torcer una de las investigaciones como vemos son fajos de billetes los que cuenta encima de una mesa mientras es grabado por parte de la víctima que minutos antes le entregó el dinero esta es otra víctima que lo grabó en este caso una víctima grabó al fiscal esta otra víctima está grabando al abogado quien es el que recibe el dinero por estos hechos por estos sobornos con un abrazo sobre el dinero con un minuto y con un minuto Gracias. ¿El paquete? ¿El fajo de billetes? No, entonces mañana yo organizo lo que me dijo él, los tres millones son eso ya. O sea, para comenzar el negocio, ¿no? Y ahí usted, hombre, estudia todo lo que hay que hacer. Mi mamá es que usted consiga mes, usted me aporte en un interrogatorio y usted va a ir. Óigame, Mauricio, yo sé que sigue Andrea, pero venga, Mauricio, un segundo. El señor que vemos contando la plata entonces es un abogado que lo que se dedicaba era a repartir la plata entre los otros operadores judiciales para que el proceso se lo torcieran a su favor. Exactamente, él era como el encargado de conseguir los clientes, digamos, los entre comillas, para que se repartieran una vez asesorado, una vez exigido el soborno, se dividieran la plata entre ellos tres. E incluso llegaron los tentáculos a pagos de otros funcionarios públicos del Centro de Servicios Judiciales. A ellos más adelante vamos a escuchar un audio en el que se refiere de, ay, te voy a dar los palas gaseosas. Imagínese usted, bueno, pues mientras estamos viendo estas imágenes, les contamos también que en uno de estos casos, donde el juez, abogado y fiscal, pues, terminaba en la cárcel por torcer procesos, el abogado ropero exigió 15 millones de pesos a un ciudadano para evitar que su hermano, detenido en fragancia por porte ilegal de armas, fuera enviado a la cárcel. La víctima le entregó una camioneta como prenda de garantía hasta que entregó todo el dinero. Y finalmente, el capturado quedó en libertad y la suma fue repartida entre el fiscal, el juez y el abogado. Hágame el favor. Y vea, Andrea, que en otro caso quedó la evidencia de cómo el juez habría asesorado a un hombre en un litigio civil por un terreno. El funcionario judicial pactó un pago logrando el dominio pleno y absoluto del bien a favor del cliente y recibió 5 millones de pesos que fueron distribuidos entre esta red de corrupción. Aquí hay que dejar algo muy en claro, Mauricio, y es que toda esta información, los videos que usted nos ha presentado, se logró recaudar gracias a las víctimas, que fueron los que grabaron a los servidores judiciales recibiendo la plata, pero además dejaron registros y evidencias no solo en videos, sino también en audio. Así que ahora, conéctese bien a nuestro Facebook Live porque vamos a escuchar este audio en donde el abogado Carlos Luis Ropero Galván le está pidiendo plata para sus dos socios e incluso para el personal de reparto en la oficina de servicios judiciales. Esta es la voz del abogado Ropero. Aparte de los tres míos, hay que dar unas gaseosas allá en los centros de servicio. ¿Para qué? Para que me lo asinen rápido. ¿Qué hace el centro de servicio? El fiscal presenta la preclusión y el centro de servicio se lo asigna a un juez, que son seis jueces. Yo quiero que me quede un juez que sea conocido del mal. Hay que dar para las gaseosas y un quinientón también para esa vaina, para que se ha hecho más rápido. ¿Para qué? Para que tengas lo claro. Es que ahí está, Mauricio. Vamos a escuchar otro audio. Pero además me gusta la expresión, ¿no? Dice que a los del servicio judiciales tienen que darle la gaseosa, ¿no? Para la gaseosa. Para la gaseosa. No, hombre. Para la gaseosa. No hay derecho. No hay derecho. Pero además es que, fíjese, y esto además, Mauricio, para que pongamos bien en situación a los oyentes y a quienes nos están siguiendo en el Facebook Live, esto es en un juzgado pequeño, ¿no? Esto no es en una gran ciudad. Estamos hablando de algo que está ocurriendo en el municipio de Bosconia, en el Cesar. Imagínese si esto pasa en un pequeño juzgado con todos los operadores judiciales, incluido el fiscal, ¿qué puede estar pasando a nivel nacional? Por lo pronto, o por lo menos, es perturbador. Pero sigamos mostrando las evidencias en contra de estos señores. Sí, señor. Evidencias que tiene la fiscalía en su poder y por los cuales acusó a estas tres personas. Este segundo audio que vamos a escuchar es el abogado nuevamente, Rupero Galván, negociando el pago de un soborno de una víctima, quien le dice que solo tiene cinco millones para pagarles. Mi hermano, al doctor Rubén, quiero darles un millón de pesos. A usted quiero darles quinientas barras para tres millones. Y a Moscote quiero darles dos millones. Y que se espere y que me haga una rebajita. Esa es la realidad porque tengo cinco millones disponibles para pagárselos a ustedes mañana a primera hora. Un patito, vea. Hagamos los siguientes. Yo a este mal le dije que le iba a dar un millón. Pues espera, entonces déme lo que usted tiene que ir a mi entregar y después usted me da. Yo quiero que le gine. No, 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 no. Yo quiero mandarle todo a la moña. Por eso yo trabajé en lo mío, para que entregarle en este millón. Si no lo tiene, yo se lo entrego. No, yo se lo entrego a ti, hombre. Dale un millón a poquito más de un millón de pesos. No, 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 no. Yo me he quedado con mi gente, ni siquiera. Mira, yo le entrego a ese un millón y después me entregan. Cuando usted quiera, en un mes, en un mes, en un mes, yo no voy a ponerle a mi mujer. Pero quiero cumplir a él porque yo me conozco a mi gente. Esto no es una negociación de una mercancía en San Andresito, no. Estamos hablando de tráfico de procesos judiciales entre un juez, abogado y fiscal. Impresionante, Mauricio. Pero mira, aquí hay un tercer audio que vamos a escuchar y es el abogado ropero hablando con una mujer a quien le explica lo que ha tenido que hacer para frenar una orden de captura en contra del hermano de ella. Claramente se evidencia que la corrupción ha permeado la justicia en Bosconia, en el departamento del Cesar. Noticias nuevas. Ya acabo de hablar con la persona que tiene que hablar. Pero esto y vos putas en la seguir vinieron a corregir la orden de captura destruido porque había un error. No creo que sí, vos putas en Parquetán, allá donde está, ¿verdad? ¿Y por qué la corrieron? Porque como que tenían un error en hacerlo y se dieron cuenta y ahí yo me podía pegar. Ay, no me puedo. Entonces, necesito. Me digo el juez. Hoy no me lo traiga porque tengo que mañana no voy a venir. El miércoles efectivo, el jueves me lo presentas. Hacemos el trámite y necesito las dos declaraciones de un amigo tuyo, de los pelados que te dije, y la tuya, necesito montarla. Ya conseguimos los pelados. Listo, va pa' esa. Va pa' esa, va pa' esa. Estos tres servidores judiciales quienes fueron enviados a la cárcel tendrán que responder entonces por delitos como concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar o ofrecer, fraude procesal, asesoramiento y otras actividades ilegales. Estos cargos que no fueron aceptados porque ellos se declararon inocentes. Mauricio, ¿y con quién vamos a hablar para poderle dar la vuelta a este tema? Porque es que por lo menos las grabaciones, los videos, los audios son escandalosos. Hombre, sí, esto es una investigación que lideró la Fiscalía General contra la corrupción y por lo menos esto que afecta directamente a la justicia. Entonces, pues, ahí están los resultados. Y para que nos cuente más detalles, hemos contactado al fiscal director nacional del CTI, Alberto Acevedo, a quien saludamos hasta ahora en Sigue la W. Doctor Acevedo, gracias por atender esta entrevista. Y, bueno, ¿cuánto tiempo tardó esta investigación? Y también destacar el aporte que hizo la ciudadanía que denunció, ¿no? Sí, muy buenas tardes. Pues, esta investigación lleva más de un año. ¿Sí? ¿Doctor Acevedo? Sí, buenas tardes. Sí, adelante, por favor, continúe. La investigación lleva más de un año. Lleva más de un año y está en un grupo especial que tiene la Fiscalía, que es una unidad de fiscales destacados ante la Dirección Nacional del CTI en temas de corrupción de funcionarios públicos. Estas tres personas judicializadas van a ser, bueno, ya fueron enviadas a la cárcel. ¿Se tiene suficiente material probatorio para que respondan por estos delitos? Y dentro de un término prudencial, ¿se puede saber cuántos años pueden estar pagando de cárcel por estos casos? Pues, a ver, debemos partir que en este momento ya inicia gran parte de lo que es el juicio o el proceso como tal, ¿ya? Ellos tendrán la posibilidad de conocer más elementos, viene la audiencia de acusación, después vendrá la audiencia preparatoria y arrancaríamos con el juicio, donde se hará el debate de cada uno de los elementos aportados para poder establecer qué tipos penales se pueden demostrar en juicio o a menos que ellos acepten un preacuerdo o alguna forma de agilizar lo que son los términos procesales se podría dar también. Pero los delitos imputados son penas superiores a cuatro años y creo que eso tendría una trascendencia especialmente porque estamos hablando de un concurso de delitos, ¿no? Ahora, doctor Acevedo, estos casos que estaban siendo llevados tanto por el juez como por el fiscal que aparecen en estas grabaciones, ¿qué pasa con ellos? ¿Les toca volver a empezar? ¿Les toca arrancar el proceso de investigación de ceros? ¿Qué ocurre con esta...? Pues finalmente con lo que se buscaba y es que se hiciera justicia. ¿Qué pasa con esos hechos? Pues estos hechos tendrán que volverse a revisar, especialmente hay unos que ya tienen decisiones fundamentadas, pero se parte también de la sanción que se dé o del acuerdo que se llegue especialmente dentro de esta investigación para poder dar como hechos establecidos la ocurrencia de esas conductas. Los videos, los audios, las comunicaciones son elementos materiales probatorios que en esos momentos se tienen, pero que llegarán a un momento en instancia donde tendrán que darse e ingresar a un juicio o una aceptación para poder nosotros determinar la ocurrencia del hecho. ¿Y se entrarían, eventualmente se podrían entrar a revisar los resultados, las decisiones judiciales, las actuaciones de la fiscalía en casos anteriores en que haya habido participación de este juez o de este fiscal o de este abogado, teniendo en cuenta que el precedente resulta absolutamente nefasto? Pues a ver, no es tan fácil porque todos ellos están revestidos de un tema de legalidad, ¿no? En estos momentos lo que estamos hablando es de cinco eventos en los cuales se pudo avizorar unas conductas irregulares, las cuales tendrán que ser... ...no se puede pensar que todo lo que se haya hecho... ...tengan una trascendencia diferente, ¿no? Doctor Acevedo, ¿cómo se explica uno o cómo explicarse que tres servidores judiciales se hayan concertado para cometer este tipo de acciones? ¿No hay un control por parte de las fiscalías seccionales? ¿O qué es lo que está pasando para que se presenten estos casos de pago de sobornos, de corrupción judicial en un pueblo tan pequeño? A ver, es una situación que pues aquí se avizora en este caso, pero se considera que existen otros elementos. Tendremos que seguir investigando a ver si hay más responsables, porque muchos de los documentos que se aportan o que se deciden también pasan por manos de otros servidores. Lo que sí estamos viendo no es un tema de control, sino que dentro del mismo desarrollo de la Ley 906 se ha dado esa familiaridad entre defensor, fiscal y juez en los temas de negociación y preacuerdos. Pero lo que está pasando acá es que se están llegando a conductas lesivas donde existen son acuerdos para buscar beneficios a determinados clientes a cambio de dádivas. Y en este tema eran temas económicos, ¿no? Sí, señor. Así es. Efectivamente, pues lo que se evidencia es que no se está negociando ningún preacuerdo, como usted lo dice, a través de la Ley 906, sino se está negociando sobornos y lamentablemente pues esto ocurrió. Y por fortuna la ciudadanía denunció y por fortuna la Fiscalía ya tomó acciones al respecto. Doctor Acevedo, muchas gracias por estar en Sigue la OREU. Bueno, gracias a ustedes y pues pedirle a la comunidad que denuncie todos estos tipos de conductas y esperamos nosotros contar también con la respuesta oportuna a esa comunidad que espera que la justicia llegue pronto, ¿no? Gracias.